Música Bueno, estamos celebrando el trofeo de otoño motor a Aragón, que aunque no sea época de otoño todavía, como hicimos ya una con nombre de verano, pues eso se llama así. Es la tercera cita de la temporada en Aragón, tanto de la Copa de Aragón de Karting como del trofeo miniénduras que este año se han hecho a nivel regional. Es la segunda de las que se llevan aquí en este circuito y es una prueba un poco distinta porque es una combinación de motos y karts, que normalmente no se suele hacer, pero que nosotros hemos implantado aquí hace ya algunos años, lo que da yo que es un atractivo distinto para todo el mundo. Estamos ahora, bueno, pues en plena competición, tenemos que cada categoría, una de las categorías tiene entrenamientos libres, entrenamientos noticiales, luego los karts, celebrando charlas en cada una de las mangas, y la miniénduras que tiene una carrera para la Ferrari toda la jornada de tres horas de resistencia, con cambios de piloto, porque hay equipos desde uno hasta cuatro pilotos, y luego, bueno, pues es la emoción, ¿no? El ver cómo constantemente va a poder, haciendo cada clase, las clasificaciones, también depende del piloto que va en la moto, en posiciones de un canto, pues al ser varios los pilotos que tienen que defender a cada equipo. Y hoy estamos de Murcia, de Madrid, de Cataluña, estamos un poco, es una quedada entre amigos, lo que nos juntamos haciendo es turn, que somos bastante pocos en España. Bueno, a ver, en mi caso personal, pues lo vas viendo, te gusta, te animas a hacerlo, y poquito a poco, las juntas van saliendo, entrenando, que es bastante duro, y ser constante, a ver, y bueno, que no tengas miedo, claro, que es importante también, pero constancia, como todo. ¡Gracias! Sí, ahora acabamos de hacer la primera final. Antes hemos hecho las cronos, y al principio de todo el día hacemos el warma. Muy bien, la verdad es que de todas las carreras que he corrido me he quedado primero. Bien, aparte de que en la carrera, cuando iba cerca, me he salido en la curva de arriba, y ya no los he podido alcanzar. Bien, hemos hecho los entrenamientos y demás bien, más que ahora en la carrera, ha hecho un trompo y no me arrancaba el car. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!